Amigos, muy, 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 muy buen sábado a todos, como ya pudieron ver, esta va a ser la primera vez que no voy a jugar con los 49ers en lo que llevo de las simulaciones, porque creo que es momento de despedir, de hacerle un pequeño homenaje aquí en Canal 49, a quien fuera nuestro coreback por mucho tiempo el señor 49. Ahí está Alex Smith, después de pasar muchos años con la organización, de ser un guerrero, de demostrarnos muchísimas cosas, no está con los Niners, pero ante su retiro vamos a hacer este pequeño homenaje al señor Alex Smith, como nos hubiera gustado que se despidiera en un Super Bowl, voy a intentar hacer que se despida de la manera más digna, jugando contra uno de sus ex equipos, no puede jugar contra San Francisco porque no sería el Super Bowl. Pero bueno, vamos a enfrentarlo contra los jefes, al señor Alex Smith en esta edición del Super Bowl 55, contra los jefes de Kansas City. Randy Reed, Patrick Mahomes, Terry Matthew, Tyreek Hill, Sammy Watkins, Chris Jones, etc., 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 etc. Y los Pieles Rojas, perdón, el Washington Football Team de Alex Smith y un montón de jugadores más. Chase Young, McCleary, Thomas, este, quien más, bueno, McKinney, McKinsey, algo así se llama, el corredor. Este, varios, varios jugadores ahí de, del Washington Football Team y su coach, Ron Rivera. Vamos a, voy a intentar, no sé cómo, no me sé mucho las jugadas del Washington Football Team Ahí está Danny Johnson para el regreso de kickoff No me sé mucho el sistema, pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda Voy a tratar de intentar retirar de la manera más digna a Alex Smith Como nos hubiera gustado verlo Y esta será la última vez que veamos a Alex Smith jugar en un videojuego de Madden Reciben el Washington Football Team a propósito y va a salir desde la yarda de 5 Ahí viene Alex Smith Señores, díganle adiós a quien nos demostró de muchas maneras que nunca hay que dejar de luchar A un auténtico guerrero Aquí con el Washington Football League del Super Bowl 55 Vamos a ver si lo podemos retirar campeón Primera oportunidad 10 horas para avanzar Viene el pase de pantalla rápidamente Viene aquí el corredor que es McKinney, creo que sí se llama Sí me parece que se llama La verdad no me sé muy bien el roster del Washington Football League Pero bueno, ahí estuvo Primera y 10, ya están en la yarda 43 del propio territorio Formación I Doble a la cerrada de lado izquierdo Viene el engaño de corrida, viene, le van a pegar Logra sacar el pase, aguantó el golpe Aguantó el golpe, completo, completo con McLaurin Completo aguantó el golpe Alex Smith Vean el guerrero que es Alex Smith Aguantó el trancazo y ahí el pase completo con McLaurin 32 yardotas, señores Ya estamos en la 28 de los jefes Así, en dos patadones Vean ahí, aguantando un golpe Y vean el pase ahí Completo la baja desde arriba McLaurin Vean qué recepción ahí Bien, en la yarda 28 ya del territorio de los jefes Primera oportunidad 10 yardas para avanzar Dos receptores de cada lado Un solo hombre atrás de Alex Smith A las indicaciones cambia la jugada Vamos a intentar la primera corrida Y aquí es Sacó unas cuantas yardas Gibson Gibson, cuatro yardas Una oportunidad, seis yardas por avanzar Nuevamente viene con Gibson Gibson bien, rompe el ataque Muy bien, ahí estaba doblando la esquina Y le llegó el esquinero Pero ya estamos tocando la puerta en la yarda 10 Ahí está, es Antonio Gibson Primera oportunidad, diez yardas para avanzar, señores Tocando la puerta del Washington Football Team Bien, Alex Smith Intentaba rolar No tuvo receptores y fue capturado El disparo del safety No me lo esperaba Y perdimos nueve yard Perdón, nueve yard Otra, segunda y diecinueve Diecinueve, diecinueve Oh, casi interesa Oh, vean ¡Qué recepto! Oh, ahí volando por el... Volando de rebote Se la llevó McKinney Viene el pase Viene el pase Viene Alex Smith Trata de correr No encontró Cruza el pase, cruza el pase Oh, bien defendido Bien defendido Cuarta y cinco, señores Vamos a jugarnosla Vamos a jugárnosla No hay más No hay mañana Cuarta oportunidad, cinco yardas para avanzar Es el Super Bowl Es Alex Smith Tiene que reivindicar toda su carrera Alex Smith ahí No encuentra, no encuentra Receptor rola Rola, rola, rola Le van a llegar, le van a llegar Ahí no tiene Pero dale pasa Ah, ese tiro No puede ser Se tiró y ahí quedó en la yarda dos Ah, ahí viene Patrick Mahomes Se nos negó la oportunidad, señores Y desde la yarda dos Saldrán los jefes de Kansas City Con un Washington Football Team Una defensa muy buena con la frontal Un perímetro muy malo Pero que les recuerdo Que nos ganó en la temporada Así que a ver si pueden hacer algo aquí Segunda oportunidad Tres yardas por avanzar Patrick Mahomes Se echó por atrás Ahí se la entrega Libion Bell Libion Bell gana unas Dos yarditas más Tercera y una Tercera y una Importante Trips del lado izquierdo Importante para los jefes Aquí Y para nosotros Podríamos tener buena posición Viene aquí El pase Ah, no es completo Con Sammy Watkins Ay, estaba bien la cobertura Y fue mejor el pase Completo en la yarda 34 En la yarda 34 Primero y 10 De los jefes de Kansas City Ahí Dudé, dudé Ya no llegó la Ahí viene el pase Cruzado Gana ahí Ay, cómo No, se está escapando Se está escapando ¿Quién es Sammy Watkins? Ay Sammy Watkins Hasta la yarda 23 Ya están casi en zona roja También en tres patadas Ya nos cruzaron hasta Casi la yarda 20 Primero botán 10 yardas por avanzar Bien aquí Bueno, un pañuelo Bueno, un pañuelo El pase es completo Con Sammy Watkins Nuevamente en el campo Ya estarían dentro De la yarda 10 Vamos a ver De qué trata el pañuelo Es un holding De la ofensiva Bien, bien Bien Primera y 20 Será primera y 20 Se les complica el drive Primera oportunidad 20 yardas por avanzar Trips del lado derecho Viene Mahomes Mahomes Viene el Ay, el backer En lugar de reaccionar Hacia el otro lado Ah, ok Segunda y 5 Fueron 15 yardotas En la primera oportunidad Vean Segunda y 5 Aquí los jefes Bastante difícil pararlo Viene el pase completo Completo Ay, no puede ser Touchdown Touchdown De los jefes De Kansas City Y viene el punto extra Para irse arriba En el marcador Y vean Fue la última jugada Del primer cuarto Con esta jugada Terminan el primer cuarto Y se van arriba 7 a 0 Señoras y señores Los jefes Toma la ventaja Esto me preocupa Porque yo recibí Y voy a tener que patear En la segunda mitad Y ellos anotaron primero Entonces esto ya Se me empieza a poner Color hormiga Me quedé tocando la puerta Ah, qué coraje Ahora sí vamos a salir Vamos a salir A la yarda 5 A la 10 A la 15 A la 20 A la 20 Ay, lo rebotaron En la yarda 20 Antes no fombleó Porque fueron Un trancasazo Desde ahí vendrá El segundo drive Del Washington Football Team Ahí viene Alex Smith Venga Alex Venga Alex Demuéstranos que Eres más De lo que muchos dijeron Mucho tiempo Hay que callar A tus A tus A tus Retractores Cállame Primera oportunidad 10 yardas para avanzar Viene el pase Pantalla rápidamente Con McKinsey O McKinsey Ahí en la yarda Ganó unas 4 yardas Segunda oportunidad 6 yardas por avanzar Viene aquí Trata de doblar la esquina Trata de doblar la esquina Me parece que es Gibson Y Segunda No, no era Gibson Segunda y 6 por avanzar Segunda y 6 por avanzar Viene el pase Pantalla nuevamente Con Este 6 Ya ni sé quién es quién Pero bueno Tercera y 6 Tercera y 6 Por avanzar Y logra el primero y 10 En el pase pantalla Vean bien Viene el drive Del Washington Se está moviendo bien Así como la anterior Viene aquí Se la entrega nuevamente Al corredor 5 yardas Me parece 4 o 5 yardas 4 yardas Segunda oportunidad 6 yardas por avanzar Está dando bien El ataque terrestre Viene aquí El engaño de Jet Sweep Se la entrega A Gibson Gibson Nada Rebotado atrás La defensa de Kansas City Deteniendo el ataque terrestre Tercera y Complicada 7 por avanzar Vamos a intentar un pase largo Viene aquí Tira el pase Viene Y la baja Viene Casi se escapaba McLaurin Viene en la yarda 32 En el territorio De los jefes De Kansas City Primera oportunidad 10 yards Para avanzar Viene aquí Smith Se la entrega Gibson Gibson Intenta Y hasta ahí Sacó 3 yardas Me parece 4 yardas Segunda oportunidad 6 yardas Por avanzar Nuevamente con Gibson Ahora por el lado derecho Rompe un tacler Rompe otro Bien Logra el primer 10 Perfecto Ya estamos en zona roja Justo la yarda 20 De los jefes de Kansas City Desde aquí vendrá La ofensiva De los De los De Washington Viene aquí la pichada Por afuera Tenta doblar Esquina Nada A ningún lado A ningún lado Gibson Según Perdió una yarda Pausa de los dos minutos Señores Así volando Se va la primera mitad El Washington Football Team Abajo 7 a 0 De los jefes de Kansas City Estamos intentando retirar Como se merece A Alex Smith Viene aquí El pase pantalla Viene aquí Ay que hice ahí Que hice ahí Que horrible Que mala decisión Tercera y 8 Perdón Si se escuchan los perros Andan ladrando Pero es que yo estoy aquí No puedo callarlos No sé que quieran No sé ya les di de comer Bien Alex Smith Bien 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 por Alex Smith Bien por Alex Smith Bien Escapadón Por piernas Con todo y su pierna destrozada Todavía corría Alex Smith Vean ahí Mahomes diciendo Mira nada más lo que hace No lo puedo creer Es increíble Este hombre La historia que tiene Vean lo que hizo Vean lo que todavía Era capaz de hacer Ahí primero y 10 Por piernas No encontró receptor Dijo vámonos Con todo y todo Vean Arriesgando el físico Ese valor Esa valentía de guerrero De Alex Smith Vean ahí primero y 10 Primero el equipo Primera oportunidad Y gol Ya estamos en la yarda 9 De los jefes de Kansas City Esto es el Super Bowl señores Aquí hay que jugarse El todo por el todo Aquí cambia la jugada Alex Smith Algo no nos gustó De la defensa de los jefes Y viene aquí Alex Smith Se echa para atrás Tiene tiempo Viene cruza el pase Con Thomas El ala cerrada Touchdown Touchdown Se metió hasta el touchdown Thomas El número 82 Ala cerrada Del Washington Football Team 6 a 7 señores Estamos a punto De emparejar los cartones En esta jugada Que descifró En el presnap El señor Alex Smith Y dijo Ahí está Ahí está el pan Y vean Este mastodonte No lo iba a poder Taclar un esquinero Lo deja ahí atropellado El chão de Alex Smith Diciendo Aquí estoy Cómame Sí señor Por algo fui Primera ronda global En el 2005 Por algo Los 49 creyeron en mí Y aquí estoy En el Super Bowl 7 a 7 señores 7 a 7 A punto de acabar El medio tiempo No van a ir a ningún lado Desde la yarda 25 Saldrá este segundo drive De los jefes de Kansas City El primero Fue de touchdown Vamos a ver este que tal Viene Patrick Mahomes Cruza el pase aquí Cruza el pase aquí A la banda Y hasta ahí llegó Muy bien Segunda oportunidad Tres yardas por avanzar O dos yardas por avanzar No alcanzo a ver bien Desde aquí Desde donde estoy narrando Las acciones Viene Mahomes Mahomes Hace el engaño De corrida Le van a llegar Lo cruza el pase A la esquina No puede ser completo Uy no sé si Se fue completo Sammy Watkins No lo estoy pudiendo parar Primero oportunidad 10 yardas por avanzar Si se la dieron Con 1-11 en el reloj Paró el reloj Toda teniendo Tres tiempos fuera Viene el pase Rápido adentro Rápido adentro Johnson Y piden su primer tiempo Fuera Los jefes de Kansas City Con un poquito Más de un minuto No menos de un minuto 150 segundos Segunda y uno Por avanzar Están ya tocando la puerta Vienen los jefes Quieren puntos Le llega Disparo Ay es completo No puede ser Y completa contra el Egil Casi lo agarraba atrás Piden su segundo tiempo Fuera Tienen primero y 10 Les queda un tiempo Fuera Ya están en la yarda En zona roja Están en mi yarda En mi yarda Y es 14 Viene Le llegan Le llegan Le llegaron Le llegaron A Patrick Mahomes Bien Hay que pedir tiempo Hay que pedir tiempo Hay que pedir tiempo Tiempo fuera del Washington Football Team Excelente Excelente Todavía podemos tener el balón Aunque sea alguna vez Segunda y 20 Segunda y 20 Vamos a intentar Tener el balón Si no ellos se iban a ir con puntos Segunda oportunidad 20 yardas por avanzar Viene el pase aquí Bien Interceptado Se loco Mahomes Tiro a la doble cobertura Buscaba a Watkins Se engoló Se engoló Se engoló Se engoló Y Kendall Funer Intercepción señores Quedamos en la yarda 3 Y aquí viene nuevamente Alex Smith Vea 9 de 10 Completo 124 yardas Un touchdown Buenos números señores Buenos números Para Alex Smith Pero vamos a intentar salir Desde la yarda 3 Con 34 segundos Vamos a intentar ahí Aprovechando la agresividad De Kansas City Vean Buscando bloqueo Vámonos Se está escapando Se está escapando A la 30 A la 30 A la 32 señores A la 32 30 yardas En esta jugada Para el reloj Tenemos todavía Dos tiempos fuera Bien señores Bien bien Por el Washington Football Team Y Alex Smith No venta Aquí es el engaño El engaño Sale Sale Rolando No tiene receptores Y decide correr Alex Smith Se va a salir Se va a seguir Bien Alex Smith Vean Echándole galleta Poniéndole corazón A las jugadas Segunda oportunidad Tres yardas Por avanzar Bien Alex Smith Busca nuevamente El pase pantalla Nuevamente aquí Busca bien los bloqueos Se está tratando Se está tratando De salirse No no se salió Tiempo fuera Tiempo Hay que pedir tiempo Tiempo fuera Señores Tiempo fuera Nos estamos acercando Al menos a sacar Tres puntitos Que serían muy valiosos Porque ellos reciben Quedan 13 segundos Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Alex Smith Se cargan con 4 Los jefes Viene el pase Bien completo Bien completo Con Matt Laurin Bien completo Con Matt Laurin Tiempo fuera Nuestro último Tiempo fuera Señores Vamos por 3 puntos Ya no da para más No estamos tan cerca Vamos a intentar Tres puntos Vamos a intentarnos Ir arriba en la primera mitad A pesar de todo Uy Ojalá mucho a la izquierda Pero es bueno Es bueno señores Es bueno Bien Washington Football Team 10 Kansas City Chiefs 7 señores Quedan 4 3 segundos 3 segundos Vendrá la patada Buscando que la regresen Y desde ahí saldrán Los jefes Ya solamente Uy Uy Ahí está Se acabó señores La primera mitad El Washington Football Team Se va arriba 10 a 7 Contra todos los pronósticos Los jefes saliendo Como amplios favoritos Con Patrick Mahomes Y todo el arsenal Que tiene Travis Kelsey Some walkings Tyreek Hill Etcétera Etcétera Pero vean las estadísticas El Washington Football Team Dominando por aire Dominando por tierra Kansas City Más por yardas Por jugada Pero ese balón perdido Es la diferencia Kansas estaba para irse arriba Y terminó yéndose arriba Al Washington Football Team De Alex Smith Y van a Patrick Mahomes 8 de 9 355 yardas Un touchdown Pero una intercepción Y esa es la diferencia Hasta el momento Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Trips Del lado izquierdo Un solo hombre Detrás de Mahomes La línea de Washington Ajusta Viene Mahomes Hecha para atrás Está buscando en el centro ¿Quién es Travis Kelsey? Travis Kelsey 12-13 yardas En el primer down Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Ya están en la yarda Del propio territorio 38 Perdón Hacia el engaño Ahí viene el pase Bien Busca la zona profunda Y es completo No puede ser No puede ser Touchdown Descontón Contra Eric Hill Buscó la zona profunda Nos agarró en el cover 2 Lo leyó bien Pura velocidad Y safety ahí Como que quiso hacer algo Pero el esquinero No lo pudo taclear Y vean Rápidamente así Contestan los jefes Vean Bombazo de Mahomes Vean El esquinero se quedó Muy atrás El safety intentó taclear Y no pudo hacer nada Touchdown de los jefes Que se van arriba Con el extra 14-10 14-10 Los cartones Señores Este juego está De toma y daca Pero vamos a ver Si el Washington Todavía puede hacer la hazaña Sale a la 5 A la 10 A la 20 A la 24 Desde ahí vendrá nuevamente Alex Smith A comandar esta ofensiva Del Washington Football Team Veamos a ver Algunas de las highlights Ahí cuando aguantó el golpe A McLaurin En el pase Buena decisión Vean ahí el pase Nuevamente ahí Que encontraba McLaurin Que ha sido Su hombre de seguridad Vean Aquí no encuentra uno No encuentra otro Busca otra opción Completo Vean Y ahí fue el touchdown Touchdown de Thomas Buenas las highlights De Alex Smith Aquí se le entrega el corredor Y hasta la yarda 28 Segunda oportunidad 6 yardas por avanzar Viene el hombre Se mueve Es un engaño Viene Formación pesada Se tropezó Se tropezó Gibson Tercero oportunidad 2 yardas por avanzar Importante Tercera y 2 Hay que mantener Fuerte este drive Viene nuevamente aquí McKinney Y es Es completo Bien Bien Primero y 10 Primero y 10 Por estar peleando Ahí Pero no Brotas Viene el ser por avanzar Nuevamente el corredor Rompe un tacleo Brinca Oh que golpazo En el aire Lo pensó Y se levantó Segunda oportunidad Y 6 yardas Por avanzar Formación y Se mueve un hombre Al lado izquierdo Se la entregan aquí Bien Rompe un tacleo Rompe dos Bien Primero y 10 Todo por tierra señores El Washington Football Team Todo por tierra En este drive Y les está dando Primero y por nada 10 yardas por avanzar Nuevamente Alexis miden los controles Hace una indicación La cambia Leyó algo en la defensiva Y aquí se la entrega El corredor El corredor que Rompe un tacleo Y ganó Dos o tres yarditas 3 yardas Segunda y 7 Por avanzar Ya cruzamos El medio campo Formación y Se la entrega nuevamente Vean Rompe Viene la trayectoria Bien 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 Sacó más de 20 yardas 20 yardas Por ahí Bien señores Qué buena corrida Qué buena corrida Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Menos de dos minutos En el tercer cuarto Se la entregan aquí A Gibson nuevamente Y Pelea Pelea Sigue peleando Oh Que garra Le mete a la yarda 27 señores Segunda y 7 Por avanzar Segunda y 7 Trips del lado derecho Pero viene el pase pantalla Aquí es donde Nos estaban agarrando Los jefes Demasiada agresividad Vean ahí Rompe un tacleo Buen bloqueo Rompe el otro Oh ya está Ya estamos en zona roja Estamos tocando la puerta En la yarda 11 Washington quiere contestar Alex Smith quiere irse Arriba nuevamente Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Desde la yarda 11 Del territorio de los jefes Aquí se la entrega El corredor Oh Parecía que se podía escapar Y no Solamente ganó Una yarda Dos yardas Segunda y 8 Por avanzar Segunda y 8 Ya estamos ahí Tocando la puerta Y la van a llegar Tira el pase Es completo Oh Hasta la yarda 6 señores Aguantó el golpe Smith Tiró el pase Y se acabó El tercer cuarto Señores Las acciones del tercer cuarto Llegaron al final Vean el marcador 14 a 10 Un gran segundo cuarto Del Washington Football Team Pero de ahí Y nada Estamos tocando la puerta Esta tiene que ser De touchdown Porque si no Se nos va a venir la noche Tercera y 5 Viene Smith Tira al centro Oh no Oh no Touchdown Touchdown Let go McLaren Oh que jugada Que jugada La tira Estaba el defensivo De los jefes Estaba el defensivo De los jefes Enfrente Vean Y le pegan el casco Y sale rebotada Y es touchdown De McLaren La suerte También juega Y Alex Smith Sabe que se salvó Y vean touchdown Lo festeja Si Le regresó Al mal cuervo Pudo haber cometido El error del partido Y resultó touchdown Ahí McLaren Siempre atento Y el Washington Football Team Se va arriba 17 a 14 Señores Le queremos dar Este lombardi Alex Smith Le queremos dar Este juego Gana Sammy Watkins Está despedazando Un 4 recepciones 113 yardas No han notado Y eso es lo importante Primera oportunidad 10 yardas Para avanzar Vienen los jefes Toda tienen Todo el cuarto Y me pueden contestar Se han movido bien No los he podido parar Más que cuando los intercepté Y viene el pase aquí Con Travis Phillips Y vean En la esquina En la esquina Atacando el cover 2 En la yarda 44 Vean así de rápido Los jefes moviendo las cadenas Es que la defensa De Washington No es la misma De los liners Entonces no le he podido Meter presión Oh mira Tarek Hill Vean Que pase tan arriesgado Pero ahí Tarek Hill La bajó Demonios Primero oportunidad 10 yardas Para avanzar En la 44 hora De nuestro territorio Ya Viene Mahomes Le van a llegar Le van a llegar Se cerró Ah que pase Como lo cruzó Como lo cruzó Mahomes Vean lo que puede hacer Patrick Mahomes Hasta en el Madden Ya están en la 33 Ah señores Estoy sudando Me estoy poniendo más nervioso Que cuando jueguen los liners Otra vez Sammy Watkins Sammy Watkins Ya están en la yarda 18 Están tocando la puerta Me van a 5 recepción 128 Me está despedazando Puede ser el MVP Si ganan los jefes Le quiero dar el anillo Al Smith Le quiero dar el anillo A Smith Tarek Hill Tarek Hill completo Otra vez Los perros ladrando Otra vez Los perros ladrando Aquí en la perrera No es la perrera Es el estadio de Tampa De verdad Cañonazos Hay perros Vean ahí En la corrida Seis yardas Tercera y cuatro Tercera y cuatro Tercera y cuatro Importante Tercera y cuatro Viene aquí Smith No Mahomes No ¿Quién sabe qué quiso hacer? Viene El disparo No se lo esperaba Capturado Cuarta y seis Van a tener que ir por el gol de campo Vean Ron Rivera Bien Festejando Se van a tener que conformar Con tres Van a empatar el partido Señoras y señores Y el último drive Vendrá Vean El último drive Vendrá Alex Smith El momento de su vida Se acerca Por lo que luchó Tantos años Tiene el drive De la victoria Tiene el drive De la victoria Señoras Estoy sudando Me va a dar una taquicardia Estoy nervioso Tengo mucha responsabilidad En mis manos Y aquí viene El regreso El patada De la yarda 27 Ahí viene Alex Smith Señores 15 de 16 212 yardas Dos touchdowns El drive De la victoria Lo tiene en sus manos Se quiere retirar campeón Se quiere retirar campeón Hasta hace muy trabo Ya vienen aquí Gibson No, nada A ningún lado Intentaba por tierra Se cierran los jefes Y aquí con esto Vamos a llegar a la pausa De los dos minutos Señores Segunda oportunidad Diez yardas para avanzar Quedan dos minutos Tenemos los tres tiempos fuera Todo en el brazo De En las manos De Alex Smith Se abre la formación Es pase descarado Doble ala cerrada Alex Smith Se echa para atrás Encuentra su trayectoria En el drag Bien Intentaba girar bien Pero suficiente Para el primer 10 Sigue corriendo el reloj Jugadas en serie Primera oportunidad Diez yardas por avanzar En la yarda 40 Del puro territorio Vienen las cargas Viene el pase pantalla Nuevamente ahí Con No sé quién es Primer 10 Primer 10 Bien Bien Primer 10 Justo al medio campo Justo al medio campo Segunda y pulgadas Se la entrega aquí Al corredor Bien Con eso suficiente Para el primer 10 Suficiente para el primer 10 Señores Tiempo fuera Sí Tiempo fuera Tiempo fuera Tiempo fuera Señores Primero y 10 Ok señores Saca el balón Alex Smith Viene el pase pantalla Rápidamente Nuevamente aquí Busca los bloques Busca los bloques Bien Hasta la yarda 41 Hasta la yarda 41 Aquí el pateador Vean ya preparándose Ya preparándose Porque puede ser Un gol de campo El de la victoria Segunda oportunidad Ah señores Qué nervios Segunda y dos En la yarda 41 Ya estamos cerca Del rango del pateador Desde ahí puede ser Viene Alex Smith Viene rápidamente El pase cruzado Vámonos Corre Corre Bien 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 Es completo Y se salió del campo Seguimos ahorrando Nos quedan dos tiempos fuera Ya estamos en el rango Del pateador En la yarda 33 De Kansas City Viene Alex Smith Secha para atrás Nuevamente el pase cruzado Con el ala La cerrada Tomás Estamos en la yarda 25 Tiempo afuera Tiempo afuera señores Con 25 segundos Oh Este juego Está cardíaco Este final Está Está cardíaco En la yarda 24 Segunda y dos Alex Smith Nuevamente el pase pantalla Encuentra aquí Aquí en Aquí en Y se sale bien Bien en la yarda 18 En la yarda 18 Señores Señores Primer y 10 Primer y 10 Ah Aquí están ya Tocando la puerta Ya estamos tocando la puerta Viene la corrida Sí La corrida está ahí Vamos a dejar que pase el tiempo Y el tiempo fuera señores Viene el Viene El gol de campo De la victoria Alex Smith Lo puso ahí Y los Que despiden tiempo Y me van a poner Esa toma Esa toma Que me desespera Esa toma Que no me gusta nada Ah Pero vamos a Vamos a intentar Que con un retraso de juego A ver si con eso Se Todos estamos en distancia A ver si con eso Se quita la toma Pero bueno Bien aquí Aquí está todo señores Aquí está el juego Viene el gol de campo Oh Se desaparece Viene el gol de campo Viene el gol de campo Yes Bueno Antes de saber Qué pasó Qué es lo menos importante Gane o pierda Este partido señores Reconocer La super Carrera En cuestión De esfuerzo De Alex Smith Un aplauso Para Alex Smith Se va como un campeón Para nosotros Niners En nuestros corazones Mucha suerte En su vida Se la merece Nos dejó Una gran lección De vida A todos Siempre luchar Nunca rendirse Y el gol de campo Es bueno 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 Y los Del Washington Football Se Se Corran a campeón Alex Smith Se retira campeón De la NFL Aquí en Canal 49 Le damos su despedida A manera de homenaje A manera de honor Al señor Número Eterno 11 Alex Smith Se va campeón Señores Y tiene que ser El más valioso Tiene que ser El más valioso Señores Sería la cereza En el pastel Tiene que ser El más valioso Aquí para que ya Se vaya No vamos a volver A ver a Alex Smith En ningún videojuego En ningún partido Tal vez en algunas Otras funciones Pero esta es la última vez Que van a ver a Alex Smith Jugar Aunque sea en un videojuego Y se va campeón Y ahí está El más valioso 262 yardas Dos touch sounds Casi el 100% De completos Alex Smith Un guerrero Se va campeón Señores Nos vemos El lunes En el podcast Ahí ya les platicaré Todo De cómo va a estar El en vivo Del jueves Porque ya se viene El draft Ahí está El festejo El lunes Nos vemos En el podcast Hay que hablar De varios temas Previos ya al draft Y movimientos Que se han dado En San Francisco Washington Football Team Señores Cuídense mucho Y los dejo Con esta Bonita postal Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.